Con una propuesta de fotografía teatral o de puesta en escena, el también actor y director costarricense Eloy Mora se reunirá en Zacatecas con un grupo de 15 fotógrafos para compartir experiencias este 2 y 3 de marzo en el Teatro Fernando Calderón. Lo que venimos a hacer es un, le llaman los gringos un workshop, es una especie de taller en el que efectivamente vamos a aprender juntos. Yo no vengo a imponer ni conceptos ni procesos, vamos a mostrar un poco cómo funciona la fotografía que hacemos y de repente uno de los grandes objetivos es aprender un poco también de lo que se pueda generar a nivel de interacción con los asistentes. Hacemos una cosa que a mí me gusta llamarle puesta en escena, que tiene actores, que tiene vestuarios, escenografía y que cuenta una historia. Que puede ser dramática, puede ser cómica, puede ser en farsa, pero que cuenta una historia, que pretende que veas la imagen y te emocione. Ese es como el sub-objetivo de nuestra fotografía, la emoción a partir de la imagen. Una fotografía emotiva, un arte que toque y golpee son las características de esta propuesta que Eloy Mora califica como hiperrealismo. La fotografía alcanza para todos, hay muchísimas maneras de iluminar, pero hay algo común en la academia fotográfica y es una manera de iluminar para que no hayan sombras fuertes. Y vuelve la fotografía un poco, a mí me gusta decir que es como sintética o artificial. Nosotros lo que hacemos es intentar poner la luz de manera que lo que ve el ojo es muy natural, que es lo que intentaban hacer los pintores. Nuestra fotografía más bien tiene parte muchísimo de la sombra y el alto contraste y la multiplicidad de planos de luz, y la vuelve un poco pictórica. Durante su visita a Zacatecas, Eloy Mora estará acompañado por los Cosmicómicos Compañía Teatral, así como por Full Frame, una comunidad internacional de fotógrafos que promueve el intercambio cultural. Con imágenes de Aurelio Carrillo para Sistema Informativo CISART, Arasú, Tinajero.